Llegará a los rincones, eh, llegará a los rincones de cada uno de los hogares. Tenemos ya... Tenemos ya 30 minutos de transmisión. Totalmente... Totalmente en vivo, eh. Vámonos. Otra llegada, eh. Uh, vámonos. Tirititito solamente, como lo dijera el perro Bermúdez. Bueno, en Toluca va por todo. Y bueno, como ya lo decía yo, nos vamos al descanso uno a uno. Un medio tiempo súper, súper, súper bonito. Uno a uno se van a los vestidores, mi queridísimo Omar. Y bueno, te comentaba, o les comentaba a través de la señal. Tenemos ya en unas horas, tenemos ya la confirmación por parte de Armando Archundia, que llega a la ciudad de Nanacamilpa, Armando Archundia, para los que nos están escuchando. Bueno, esto es por parte del Proyecto 2035, totalmente, totalmente diferente, haciendo las cosas muy, muy, muy diferentes. Nos vamos, nos vamos con nuestros anunciantes, y regresamos, uno a uno, hasta este momento, el primer tiempo, culminó el primer tiempo, y bueno, ya descansando, ya adaptándose, y bueno, nos vemos en unos minutitos. Vámonos, vámonos, vámonos con nuestros anunciantes, regresamos, Néstor Juárez, a través de los micrófonos de Éxtasis Radio, desde la hermosa Nanacamilpa, Estadio José Brindis, la jornada número dieciséis, Toluca, uno, Villanueva, uno. Vámonos, compadre. Bienvenidos a su programa dominical, Anatomía Deportiva, a través de los micrófonos de Éxtasis Radio Tlaxcala, Proyecto 2035, y todo lo relevante al deporte local e internacional, Liga Regional Mariano Arista, y más, con nuestros mejores comentaristas, así que no te despegues, estás en Anatomía Deportiva, Todo Deportes, en Éxtasis Radio. ¿Estás en control de tus finanzas? ¿Tienes un plan para saldar tus deudas antes del retiro? Tu programa, Despierta tu futuro, estará compartiendo las herramientas más efectivas. Sintoniza de lunes a viernes, de tres treinta a cuatro de la tarde, a Magda González y sus invitados, que te guiarán tus finanzas. Magda González y sus invitados. Aquí, Pobla noventa y ocho punto nueve FM, San Antonio, Texas. Mega Mercado Lackland, FL dos mil nueve, Georgia Jenkins, Virginia. ¿Ya visitaste todos los lugares de comida y ni uno te convence? Restaurante Mega Mercado Lackland, FL, tiene los mejores platillos para ti. Y si eso no te convence, en nuestro establecimiento también encontrarás abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas. Y como nos importas tú, próximamente inauguraremos tortilla y pan calientitos. No lo pienses más y visítanos ya. Mega Mercado Lackland. Hey, si tú, te invitamos a que vengas a cotizar y hacer tu pedido con nosotros. Alquiladora La Naval. Estamos ubicados en la colonia Campestra Aregón. En la calle Camino Sur. Esquina Camino Secretaría. Alcaldía Gustavo Amadero. Ciudad de México. Renta de sillas. Mesas. Vistas iluminadas y mucho más. Todo para tus fiestas. Visítanos en Facebook. Alquiladora La Naval. Porque tu fiesta tiene que ser espectacular. Informes. Al 5513-861178. Y al 5573-659997. Gente amable te atenderá. Pregunta por nuestros especiales. Éxtasis Radio. Mucho corazón. Mucha música. Clínica Mi Familia Z-Baby está bajo la supervisión de un grupo de médicos con más de 30 años de experiencia. El director médico de la clínica y este proyecto ha sido seleccionado entre los mejores médicos en Atlanta por nueve años consecutivos. Ofrecemos el seguimiento con médicos y sale positivo. Nadie más ofrece este seguimiento. Doctores aprobados por la Cámara Ejecutiva de Medicina. Doctores con privilegios en los hospitales. Con el precio más económico en Atlanta. Estamos para servir, orientar y apoyar a nuestra comunidad. Éxtasis, éxtasis. Radio León. Éxtasis Radio México. Tlaxcala, Tlaxcala. GeoCab es una empresa de movilidad 100% tlaxcalteca. Comprometidos con la seguridad y la satisfacción de nuestros usuarios. Viaja seguro con GeoCab. Hacemos lo que ninguna otra plataforma hace por ti. Aplicamos tecnología y equipo de seguridad. Tales como cámaras de vigilancia. Calendario de desinfección en todos los vehículos. Unidades vigiladas a través del Centro de Monitoreo Especializado 24-7. En colaboración con autoridades. Botón de pánico y paro de motor a distancia. En caso de detectar o informar algún tipo de riesgo. Además de conexión a internet gratuito dentro de las unidades. Para brindarte un viaje tranquilo, cómodo y seguro. Cuidando la integridad de nuestros usuarios, conductores y vehículos. Durante tu recorrido, se mostrarán los negocios más cercanos afiliados a la plataforma. Con esto, al viajar con GeoCab, ayudas a impulsar el crecimiento económico de nuestro estado. Puedes solicitar tu GeoCab por medio de la aplicación o por el servicio de operadora con el que contamos. Programación de viajes a cualquier parte de la república y taxímetro integrado. Brindándote las tarifas justas para cuidar tu economía. Podrás calificar a nuestros conductores al finalizar tu viaje. Los cuales se encuentran registrados y validados previamente por diversos filtros de seguridad. Con todo esto, logramos que tus viajes sean más seguros para tu tranquilidad y la de tu familia. Descarga la aplicación en Android y Apple sin costo alguno. Y prueba un servicio de calidad y comodidad, pero sobre todo, seguro. GeoCab, viajamos contigo. Contáctanos. 748-107-4632 y 222-903-3242. GeoCab. Bienvenidos a su programa dominical, Anatomía Deportiva, a través de los micrófonos de Éxtasis Radio Tlaxcala, Proyecto 2035 y todo lo relevante al deporte local e internacional, Liga Regional Mariano Arista. Y más, con nuestros mejores comentaristas. Así que no te despegues, estás en Anatomía Deportiva, Todo Deportes, en Éxtasis Radio. Bienvenidos a su programa dominical, Anatomía Deportiva, a través de los micrófonos de Éxtasis Radio Tlaxcala, Proyecto 2035 y todo lo relevante al deporte local e internacional, Liga Regional Mariano Arista. Y más, con nuestros mejores comentaristas. Así que no te despegues, estás en Anatomía Deportiva, Todo Deportes, en Éxtasis Radio. ¿Estás en control de tus finanzas? ¿Tienes un plan para saldar tus deudas antes del retiro? Tu programa, Despierta Tu Futuro. Estará compartiendo las herramientas más efectivas. Sintoniza de lunes a viernes, de tres treinta a cuatro de la tarde, a Magda González y sus invitados. Que te guiarán tus finanzas. Magda González y sus invitados. Estamos aquí, por la noventa y ocho punto nueve FM, San Antonio, Texas. Megamercado Lackland, FL dos mil nueve, Georgia Jenkins, Virginia. ¿Ya visitaste todos los lugares de comida y ni uno te convence? Restaurante Megamercado Lackland, FL, tiene los mejores platillos para ti. Y si eso no te convence, en nuestro establecimiento también encontrarás abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas. Y como nos importas tú, próximamente inauguraremos tortilla y pan calientitos. No lo pienses más y visítanos ya. Megamercado Lackland. Hey, si tú, te invitamos a que vengas a cotizar y hacer tu pedido con nosotros. Alquiladora La Naval. Estamos ubicados en la colonia Campestra Aregón. En la calle Camino Sur. Esquina Camino Secretaría. Alcaldía Gustavo Amadero. Ciudad de México. Renta de sillas. Mesas. Vistas iluminadas y mucho más. Todo para tus fiestas. Visítanos en Facebook. Alquiladora La Naval. Porque tu fiesta tiene que ser espectacular. Informes. Al cincuenta y cinco trece. Ochenta y seis once setenta y ocho. Y al cincuenta y cinco setenta y tres. Sesenta y cinco noventa y nueve noventa y siete. Gente amable te atenderá. Pregunta por nuestros especiales. Éxtasis Radio. Mucho corazón. Mucha música. Clínica Mi Familia Z-Baby está bajo la supervisión de un grupo de médicos con más de treinta años de experiencia. El director médico de la clínica. Y este proyecto ha sido seleccionado entre los mejores médicos en Atlanta por nueve años consecutivos. Ofrecemos el seguimiento con médicos y sale positivo. Nadie más ofrece este seguimiento. Doctores aprobados por la Cámara Ejecutiva de Medicina. Doctores con privilegios en los hospitales. Con el precio más económico en Atlanta. Estamos para servir, orientar y apoyar a nuestra comunidad. Y bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso a través del www.spreaker.com. Acabamos de escuchar nuestros anunciantes a través de la cadena. La cadena de Exces y Radio Atlanta Group. Ya conectándose totalmente en vivo hasta la ciudad de Nanacamilpa, Tlaxcala. Comenzando ya el segundo tiempo. Un segundo tiempo que nos regalan estos dos equipos. El Toluca, bueno, el Toluca cuando nosotros comenzamos la transmisión. Bueno, pues ellos iban perdiendo uno a cero. Al minuto diecinueve empata el club Toluca. Y bueno, tenemos ahorita ya un cierre. Yo creo que un cierre. Estábamos comentando y estábamos a través de la página. Los invito a que chequen la página oficial de la Liga Regional Mariano Arista. Denle me gusta, compartan. Para que la gente conozca más del fútbol de la región. A través de Todo Deportes. A través del hashtag El Fútbol Nos Une. Y bueno, ya el silbatazo da comienzo. Da comienzo ya el segundo tiempo. Y bueno, ya tenemos al lado izquierdo del palco de transmisiones. Tenemos al lado izquierdo. Ahora tenemos al en color negro. Tenemos al conjunto de Villa. De Villa Nueva. Y tenemos también al lado derecho en color rojo. Como siempre, una tradición. Una tradición que ya es de por vida. Vistiendo la casaca color rojo. Los diablos rojos del Toluca, ¿no? Como lo decía hace un año. Allá en el Nemesio 10. Es donde tuvimos la oportunidad. Y yo lo digo. Yo me creo chaborruco. Pero bueno. Yo siento que uno de los mejores jugadores que tuvo el club Toluca. Fue José Saturnino Carloso. Y bueno, después de ahí. Ziboldi y todo. Toda la banda. Toda la banda. José María. Morales. Una serie de jugadores. Que me hicieron la casaca. Como ya lo decía. Del color rojo, ¿no? Del Toluca. De los diablos rojos del Toluca. Y bueno. Hoy. Haciendo alarde. Haciendo alarde. Del nombre, ¿no? Yo. Desde que tengo memoria. Bueno. El Toluca FC. De la localidad de Lira y Ortega. Allá en Anacamilpa Tlaxcala. Pues siempre aguerrido, ¿no? Siempre teniendo. Como ya lo vemos. Estamos viendo bastante. Bastante. Presencia, ¿no? En los primeros lugares. Siempre de posiciones. Y bueno. No me lo van a dejar mentir. Pero bueno. Yo siento que es uno de los. De los pilares del fútbol. De la Liga Regional Mariano Arista. Junto con los demás equipos. No es por despreciarlos. Pero creo yo que el equipo que tiene un poco más de historia. Y bueno. Siendo que se mantiene. A través de la primera especial. Y bueno. Estamos disfrutando el partido. Que se disputa. Se disputa la jornada 17. Yo le puse.